Trágico accidente, englutece la zona de la Chontalpa, luego de que una pipa que volcó sobre la autopista Carnas Coaxacoalcos empezó a derramar combustible. Lo peor vino después. Habitantes de las comunidades aledañas se acercaron hasta el lugar del accidente a intentar recolectar el hidrocarburo que se estaba derramando por el accidente de la volcadura. Lamentablemente, una mala maniobra por parte de los mismos habitantes de la comunidad al enfrentarse inclusive con elementos de bomberos quienes trataron de evacuarlos para que su vida no se encontrara en peligro provocó que la pipa comenzara a arder en cuestión de segundos. La flama alcanzó varios metros a la redonda provocando quemaduras de segundo y tercer grado al menos a 30 personas que se encontraban recolectando el combustible. En el lugar, un hombre y una mujer perdieron la vida de forma instantánea al quedar completamente carbonizados pues se encontraban a escasos 10 metros de la pipa en llamas. El lugar se encontraba completamente conmocionado al ver tantos heridos por lo que algunos fueron llevados a diferentes hospitales a bordo de vehículos particulares que detuvieron su marcha, inclusive algunas clínicas de las comunidades cercanas. Varias unidades de protección civil, elementos del Ejército, Policía Federal, Procuraduría General de la República, al tener conocimiento de los hechos, llegaron hasta el lugar del accidente, acordonando la escena del crimen, mismo que aún representaba un peligro, pues la pipa todavía se encontraba envuelta en llamas a pesar de que la explosión tenía por lo menos dos horas de haber ocurrido. Al respecto, el coordinador de bomberos nos señaló lo siguiente. Alrededor de las 17 horas, aquí en el kilómetro 75 de la autopista Cárdenas hacia la venta, un autotanque de doble remolque pues se salió de la carretera, de la autopista, procediendo a drenar combustible por la situación como quedó en la volcadura y personal de diferentes dependencias asistieron al lugar, sin embargo, pues alrededor de las 18 horas, el autotanque pues prendió, agarró fuego. Hasta el momento hay un número de personas lesionadas que han sido trasladados a diferentes hospitales y hasta este momento tenemos identificadas dos personas fallecidas. 17 personas con quemaduras de segundo y tercer grado fueron internados de forma preventiva en el Hospital Regional de Cárdenas, mientras que 16 más fueron llevadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde, debido a la gravedad que presentaban, tuvieron que ser llevados a la capital tabasqueña. Al menos 13 personas presentaron quemaduras de tercer grado, entre ellos se encontraban cinco menores de edad, los cuales se temía por su vida. Hasta la madrugada de este viernes, el saldo en total era de dos personas muertas y 33 personas lesionadas. Con información de Nicolás de la Cruz, para Radio Forma Tabasco, Adrián Chang Hernández.